Nada ha cambiado en la congestión de la capital siria en el anochecer de la entrada en vigor de la ley estadounidense César, donde el combustible necesario para mover estos autos aún está disponible y los mercados siguen llenos de productos acumulados. Pero eso no continuará mientras los primeros indicadores de esta ley se vean reflejados en los altos precios y el deterioro de la libra siria a un nivel sin precedentes. No tiene efecto alguno, nosotros no dependemos de nada desde el exterior. ¿Cómo no va a afectar? Todo afecta. Pero gracias a Dios nosotros, a pesar de la crisis que hemos pasado, hemos sobrevivido todos estos años y las superaremos. Con la entrada de la guerra en su décimo año, la ley estadounidense de César llega a Siria, una ley que representa medidas económicas obligatorias aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos después de una serie de trabajos intensos desde que se aprobó por primera vez en el 2016. La ley estadounidense permite imponer sanciones contra Damasco y figuras prominentes en el liderazgo sirio, así como las empresas, a estados e individuos que financian y apoyan a Damasco. Debe haber un desempeño gubernamental serio en el tema económico y en el tema de preservar el sustento del ciudadano sirio. Otro método es reactivar las relaciones económicas de la manera en que funcionaban al comienzo de la guerra con los aliados de Siria, específicamente los aliados iraníes y rusos, a través de lo que se conoce como líneas de crédito. La ley que afecta por primera vez en la historia de las sanciones al sector eléctrico, la infraestructura militar y la reconstrucción busca presionar a la calle Siria y provocar resentimiento contra el gobierno sirio, responsabilizándolo por el deterioro de la situación económica. Además de paralizar la vida económica al secar los recursos del gobierno, mientras espera que mejore su desempeño de una manera que pueda enfrentar esta ley y sus repercusiones peligrosas.